Bueno, rápidamente nos vamos con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, en el minuto de salud de hoy miramos quién es tan riesgo de usar excesivamente los videojuegos y qué significa esto para sus hijos. Cuando se trata de juegos de video, parece que la moderación es importante para la salud mental de los niños. En un estudio publicado por la Academia Americana de Pediatría, investigadores en los Estados Unidos y el extranjero estudiaron a más de 3,000 estudiantes en Singapur y encontraron que alrededor del 8% de los estudiantes eran considerados jugadores patológicos. Una persona joven era considerada un jugador patológico cuando la práctica daña el funcionamiento de su vida real. Esto incluye un impacto negativo en su trabajo escolar, la vida social, relaciones familiares y el bienestar psicológico y emocional. El estudio determinó que en un periodo de dos años, un 84% de los jugadores que fueron diagnosticados como jugadores patológicos permanecieron así. Los investigadores también encontraron que los estudiantes que dejaron de usar juegos de video excesivamente terminaron con menores niveles de depresión, ansiedad y fobia social que los que continuaron con el uso. Los autores del estudio dicen que hay ciertos factores de riesgo que pueden predecir si un niño puede ser un jugador patológico. Entre estos se encuentran si son impulsivos o socialmente torpes y si juegan más partidos que el niño promedio. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños en edad escolar primaria no deben jugar más de una hora y los estudiantes de secundaria no más de dos. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.